En el polígono de tiro de tanques de la guarnición Ejército Magdalena sigue siendo el marco de las actividades que está realizando el ejército argentino que son parte de la evaluación técnico operacional del TAM-12A2. De acuerdo con lo informado por la institución, la versión modernizada del tanque argentino mediano realizó una nueva prueba del sistema de puntería y tiro. Tal como supimos informar, el ejército argentino dio por iniciada la fase de evaluación del TAM-12A a los fines del mes de marzo con el objetivo de comprobar la integración de los nuevos sistemas y el rendimiento en el terreno del vehículo de combate modernizado con el paquete provisto por la firma israelí Elbit Systems. Dentro de este proceso, que implica una ponderación e observación de todos los sistemas del tanque en estático como movimiento, se buscará la obtención de datos y resultados que también permitan una comparación final con los obtenidos hace casi una década con el prototipo original. La ETO no solo busca visualizar la mejora de los distintos subsistemas, respuesta con los movimientos de torre y seguimiento de blancos, sino que también se ejecuta la instancia de prueba de tiro real sobre blancos fijos y móviles, la cual se realiza bajo condiciones de desplazamiento en estático y en modo sigiloso. Asimismo, el proyecto avanza con diversas iniciativas a los fines de afianzar y preparar la línea de modernización y puesta a punto de TAM para la producción de preserie y serie. Esto incluye los trabajos en dos veces TAM que integrarán la tanda de preserie, así como la intervención de las torres y fabricación de partes, soporte interna, externa, canastos, portequipo, que está realizando la compañía mendocina IMSA. A grandes rasgos, la nueva variante del TAM-2C-A2 incorpora versiones actualizadas de los sistemas y sensores con los cuales se había modificado el único TAM-2C. Uno de los cambios más destacados ha sido el sistema de mira del apuntador, el cual ha sido reemplazado por un visor similar de mira panorámica tipo COAPS de LUID Systems. Entre sus características destacan mayor facilidad para la adquisición de objetivos a largas distancias, tanto de día como de noche, una mayor cantidad de sensores, incluyendo visores térmicos como buscadores láser tipo LRF. El prototipo brinda al apuntador como el jefe de tanque la capacidad de seguimiento automático de blancos en lo que se denomina capacidad Hunter Killer. En cuanto a los sistemas de alerta y protección pasiva, se ha dispuesto un sistema de detección láser con el cual se puede determinar la posición desde donde se está iluminando el tanque. Se espera que el proyecto TAM-2C-A2 pueda avanzar con la modernización de 74 blindados en un plazo de 7 años, según lo comunicado oportunamente por la Jefatura de Abinente en uno de sus informes al Congreso en el año 2021. Para tener una idea básica del cronograma, IMSA deberá entregar 12 torres interorganidas en 2026, por lo que el proyecto posiblemente se extienda hasta 2027 si todo marcha sin mayores incidencias. Gracias. 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 Gracias.